Buenas tardes queridos estudiantes Llega y vamos a aprender lo que es razonamiento lógico lo que es el ordenamiento lineal no en quinto grado secundaria en primer lugar vamos a ver lo que es el razonamiento lógico un razonamiento lógico en definitiva es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica mediante esta clase de razonamiento se puede partir de una o de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera falsa o posible ahora sí veamos lo que es el ordenamiento lineal en este tipo de problemas tener presente lo que es este o este norte sur derecha izquierda no a continuación se detalla gráficamente y veamos a continuación el siguiente gráfico y vamos a ir indicando a qué se refiere cada letra la i pues se refiere izquierda la d es derecha no la o es oeste la es este el signo menos no menos edad sueldo nota el signo más puede ser mayor edad dinero nota etcétera y de esta manera se va a ir graficando dependiendo del problema que se va a ir presentando veamos a continuación el siguiente ejemplo si pantro es mayor que tigro leonor es menor que pantro y tigro es mayor que leonor quien es el menor veamos a continuación la resolución y pues en los altos vamos a ir indicando en esta recta dependiendo de la condición bueno en este caso del ejemplo nos dice que pantro es mayor que tigro no entonces primer lugar vamos a ir considerando acá pantro y acá va a estar tigro y otra condición también que nos dice que leonor es menor que pantro leonor o sea es menor que pantro y también tener en cuenta lo que nos dice que tigro es mayor que leonor o sea tigro es mayor que leonor entonces vamos a ir ubicándolo vamos a tener que acá va a estar leonor tigro y pantro bueno en la pregunta nos dice quién es el menor vamos a decir pues no que el menor es leonor entonces en la respuesta vamos a decir que luego observando del gráfico tenemos que leonor es el menor veamos a continuación los siguientes problemas problema uno pancho es mayor que ésta ok anacleto es menor que antonio soy la es menor que anacleto y lucho es más viejo que antonio entonces vamos a decir que la lucha es el mayor o vean antonio es el menor se con el menor de pancho es menor que anacleto el lucho no es mayor que soy Lucho no es mayor que Soila, nos indican la E Ahora veamos en la resolución y vamos a ir completando de acuerdo a la condición que nos esté indicando Nos dice que Pancho es mayor que Lucho Otro que nos indica es que Anacleto es menor que Antonio Otro nos está diciendo también que Soila es menor que Anacleto Y Lucho es mayor que Antonio O también nos está diciendo que Lucho es más viejo que Antonio Entonces nos está indicando que Lucho es mayor que Antonio A continuación lo que vamos a realizar es ir ordenando Puede ser de mayor que, o sea todas las desigualdades Tienen que ser iguales, o sea mayor que o puede ser menor que Entonces vamos a ir ordenándolo En primer lugar vamos a ordenar lo que nos dice en esta parte Lo que nos está indicando Soila Nos dice que Soila es menor que Anacleto Vamos a ir ubicando Soila es menor que Anacleto Luego vamos a ir ordenando la siguiente condición Que nos dice que Anacleto es menor que Antonio Entonces acá está Anacleto es menor que Antonio Luego vamos a ir ubicándolo Lo que nos va indicando Acá vamos a ir a leer que Antonio va a ser menor que quién? Que Lucho Entonces acá está Antonio es menor que Lucho Finalmente vamos a ir ubicándolo Lo que nos va a decir Vamos a ir a leer de revés Que Lucho es menor que Pancho Acá está Lucho es menor que Pancho Y si bien estamos observando todas las desigualdades Están en menor que Y vamos a ir leyendo las alternativas La primera la A nos dice que Lucho es el mayor ¿Será cierto? Bueno es acá falso Lucho no es mayor La B Antonio es el menor Tampoco Antonio no es el menor El menor es Soila La C Soila es la menor Eso sería pues no la respuesta La D nos dice que Pancho es menor que Anacleto Pues ese es falso Más bien es mayor ¿no? Que Anacleto La E Lucho no es mayor que Soila Lucho nos está diciendo que no es Más bien está contradiciéndolos Es más bien mayor Lucho es mayor que Soila Ahí está una contradicción Por lo tanto en la Que es en el problema 1 Tenemos que la respuesta sería la C Veamos ahora el siguiente problema Nos dice 2 Jorge es mayor que Fan No, no está diciendo Jorge es mayor que Fan Pero menor que Jacinto Jesús es menor que Jorge Y mayor que Julio José es mayor que Jorge Entonces podemos afirmar No es cierto que José sea mayor que Julio La B José es mayor que Jacinto C No es cierto que Fan sea menor que Jorge La D Jesús es mayor que Fan E Jacinto no es mayor que Julio Veamos a continuación la resolución Y vamos a ir indicando de acuerdo a las condiciones Nos está diciendo que Jorge es mayor que Fan No, Jorge es mayor que Fan Pero menor que Jacinto Se está refiriendo que Jorge es menor que Jacinto Y para ello pues vamos a ir ordenando En primer lugar vamos a ir poner Pues Jacinto es mayor que Jorge Y también que Jorge es mayor que Fan De estas dos condiciones Se ha ido considerando una sola condición Y veamos ahora los siguientes Que nos va indicando las condiciones Nos dice que Jesús es menor que Jorge Jesús es menor que Jorge Y mayor que Julio Se está refiriendo que Jesús es mayor que Julio No, ordenando vamos a decir Que Julio es menor que Jesús Y Jesús es menor que Jorge Y la otra condición que nos dice que es Que José es mayor que Jorge Y para ello pues entonces vamos a ir ubicándolo En una sola condición Todos los que nos va a indicar Para ello Vamos a ir ubicando en primer lugar Lo que nos dice acá Jacinto es mayor que Jorge Mayor que Fan Acá está Jacinto Es mayor que Jorge Mayor que Fan Y luego pues Vamos a ir ubicando Lo que nos va a indicar La otra condición No, lo que nos está diciendo Acá tenemos O sea, Jorge Vamos a ir leyendo al revés Vamos a decir que Jorge Es mayor que quién Que Jesús Acá ya lo tenemos Jorge Lo que nos faltaría es esto de acá Lo que nos dice mayor que Jesús Y luego mayor que Julio Acá está, no Tenemos Vamos a ir retrocediendo Y en este caso vamos a ir avanzando Y finalmente la otra condición Que nos está indicando Es Que Esta de acá, no Nos dice que José Es mayor que Jorge José es mayor que Jorge Acá está Entonces vamos a ir considerando Acá José Va a ser mayor que quién Mayor que Jorge Entonces Vamos a decir que la alternativa Ya es B Pero para ello Tener en cuenta La A nos dice que no es cierto Que José Sea mayor que Julio José Dice que no es cierto Que sea mayor que Julio Pues acá está contradiciendo No estamos viendo Que José Más bien es mayor que Julio La B Nos dice que José Es mayor que Jacinto José Es mayor que Jacinto Sí cumple la condición La C No es cierto Que Juan Sea menor Que José Nos está diciendo Que Juan No es menor Que quién Que José Pues acá se está contradiciendo No estamos viendo Más bien que Juan Es menor No La D Jesús Es menor que Juan Jesús Nos está diciendo Es menor que Juan No Y estamos viendo Ahora el que sigue Nos está diciendo Jacinto No es mayor que Julio Jacinto No es mayor que Julio Nos está diciendo Estamos observando Que sí es mayor Igual está contradiciendo Por lo tanto Tan solo sería La alternativa B Veamos ahora El tercer problema Nos está indicando Que cinco autos Numerados del uno al cinco Participan en una carrera Si se sabe que El auto uno Dice que llegó En tercer lugar La diferencia En la numeración De los dos Últimos autos En llegar Dice fue Igual a dos La numeración Del auto No coincidió Con su orden De llegada Y podemos afirmar En otras condiciones Nos está indicando La respuesta Que son verdaderas Acá nos dice Uno No es cierto Que el auto dos Llegó En último lugar Dos El auto tres Ganó la carrera Tres El auto cuatro Llegó después Del auto dos Veamos En la resolución Y vamos a ir Considerando Pues los puestos ¿No? Primer puesto Segundo puesto El que sigue Pues el tercer puesto El que sigue El cuarto puesto Y el que sigue El quinto puesto Y vemos ahí El auto ¿No? Vamos a ir considerando Pues ahí Nos está indicando En la condición El auto uno Dice que llegó En tercer lugar ¿No? Entonces vamos a ir colocando El auto número uno Llegó en tercer lugar Y bueno La otra nos indica Que la diferencia De En la numeración De los dos últimos Autos En llegar Fue igual a dos O sea Se está refiriendo Al cuarto lugar Y al quinto lugar La diferencia Debe de ser Dos ¿No? Y también La otra condición Nos dice Que la numeración Del auto No coincidió Con su Orden De llegada ¿No? Bueno En este acá Para poder Encontrar la diferencia Vamos a tener Quizás el auto cuatro Voy a ir restando Con el auto dos Y voy a tener Como resultado dos Puede ser Que el auto cinco Que esté en el cuarto lugar Y el No quizás acá Va a estar El auto número Tres ¿No? Y ahí Restándolo Pues vamos a tener Como resultado dos Y en la última condición Nos está diciendo Que no debe De concidir En la numeración O sea El orden Y el número Del auto ¿No? Entonces por lo tanto Acá en el cuarto lugar Va a llegar El auto cinco Y en el quinto lugar Va a llegar El auto número Tres Si restamos cinco Menos tres Vamos a obtener Dos ¿No? Y esa es la segunda condición Y también tener en cuenta Acá pues Lo único que nos estaba Faltando colocar Es el auto cuatro Y el auto dos ¿No? Para ello Pues acá En acá No va a estar Considerado el auto dos Va a estar considerado En el primer lugar El auto número dos Y acá va a estar Considerado El auto número cuatro Y por lo tanto Vamos a ir indicando Que en el primer puesto Va a llegar el auto número dos En el segundo puesto El auto número cuatro En el tercer puesto El auto número uno Cuarto puesto El auto número cinco Y en el quinto puesto El auto número tres ¿No? Entonces ahora Vamos a ir indicando Lo que nos va pidiendo ¿No? Pero acá nos está diciendo Podemos afirmar Entonces Para poder indicar Las respuestas Van a tener que ser Lo que es verdaderos ¿No? Primero Nos dice No es cierto Que el auto dos Llega En último lugar No es cierto ¿No? Entonces acá sí Es verdadero Porque acá El auto dos No está llegando En el último lugar La segunda condición Nos dice ¿No? Que el auto tres Ganó la carrera Acá será cierto O sea Ya el auto tres Habrá llegado En el primer puesto No Acá sería falso Y el otro Nos dice La tres Dice El auto cuatro Llegó después Del auto dos ¿No? Ya casi es verdadero ¿No? Que está llegando El auto número cuatro Después del auto Número dos ¿No? Entonces la respuesta Sería uno y tres Porque esas son las Que hemos tenido Que afirmar Y eso sería La respuesta Muchas gracias Ya nos estaremos Viendo En otro video ¡Suscríbete!